Luchar, vencer, obreros al poder Luchar, vencer, obreros al poder Cuando me voy caminando solito, rumbeando pa' casa de tía María No es tanto lo que pensaba, sino lo que entiendo, lo que me divierte de esta gran mujer Tiene tres o cuatro nietos, más que tía, ella es abuela Aunque madre ya lo era, no me quiero anticipar A contar que me ha dado dos primos, uno está en Lugano y otro en Paraguay Y allá la veo venir a mentira, donde mi amigo la pone al día De lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína Comemos, charlamos, miramos la tele y las fotos de cuando la iglesia nos dijo Ay, jado y madrina Yo ya tenía nueve años, pues nadie la puso, yo mismo elegí Y aunque mi poca experiencia no me dio suficiente conciencia Me arrepiento de entrar a la iglesia, pero no de la gran elección El padrino es otro personaje, joyita de oro para otra canción Y allá la veo venir a mi tía, donde mi amigo la pone al día De lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína Y allá la veo venir a mi tía, donde mi amigo la pone al día De lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína Y allá la veo venir a mi tía, donde mi amigo la pone al día De lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína Y allá la veo venir a mi tía, donde mi amigo la pone al día De lo que dice la policía, de lo que vende la cocaína